¿Mi animal favorito? Es el famosísimo cocodrilo. Y esto es por muchas y muchas razones, ¿no? Pero una de ellas, que es de hecho bastante importante el día de hoy, fue ese momento en el cual el cocodrilo se convirtió en mi animal favorito. Y lo recuerdo a la perfección. Bueno, yo tenía más o menos entre 3 a 5 años. Bueno, quizá no lo recuerdo tan a la perfección. Pero tenía entre 3 a 5 años, más o menos. Yo iba justamente en el kinder. Y la maestra llegó un día, muy emocionada, a contarnos justamente sobre este animal, sobre el cocodrilo. Y la maestra empezó contando una historia sobre un cocodrilo grande y muy fuerte, verde. Era el rey de un pantano. Y sobre todo, era un animal respetado y querido por todos los demás animales de ese mismo pantano. Para mi corta edad eso me voló la cabeza y llegué muy emocionado ese mismo día a mi casa a contar esa misma historia a mi familia. Y lo recuerdo perfecto, estaban ellos en la mesa del comedor sentados. Yo llegué muy emocionado, aventé la mochila, me paré enfrente de ellos y empecé. La maestra nos contó la historia de un cocodrilo. Yo me acuerdo que la maestra nos contó la historia en aproximadamente dos minutos. Y yo me había tardado diez. Y cuando terminé de contar esa historia, mi hermana la mayor, volteó los ojos y suspiró. Pero, no la culpo la verdad. Porque era la primera vez que ella estaba enfrente de una persona así como yo. Tartamuda. Y es que de hecho es bastante normal. Porque la gente te voltea los ojos. Y porque la gente hasta suspira. O la gente, por ejemplo, intenta decir, ah, yo sé que va a decir, a lo mejor va a decir esta palabra y mejor se la completo. O mejor intento adivinar, a ver qué es lo que me quiere decir. O se ríen de ti. O te critican. O te arremedan. Y la gente no se acuerda. Pero de hecho, la tartamudez es bastante normal. Y yo a mi corta edad me di cuenta que yo tenía en mi vida una limitación. Pero nunca me di cuenta de, pues, del fuerte impacto que ésta iba a tener en mi vida. Un gran impacto, por cierto. Y es que de hecho, más o menos como el 65% de las personas así aprenden a hablar, tartamudeando. Piensen a lo mejor en los que son padres de familia. Piensen en sus hijos, cómo aprendieron a hablar. Pues a lo mejor tartamudeaban. Pero lo superaron y ya pasó. Yo formo parte de ese 25% que sigue intentando e intentando superar esta limitación. Y es que después de 20 años, de más de 20 años de vida, de intentar yo, de intentar yo luchar contra la limitación y superarla y tomarla por el cuello y no dejar que me venciera, me di cuenta de tres cosas fundamentales. que todas las limitaciones comparten. Número uno. Todas las limitaciones son algo, son algo fuera de ti. Externo. Ojo. No quiere decir que no se encuentren dentro. Quiero decir que no dependen de ti. Y como no depende de ti la limitación, no es algo que te defina. Yo no llego con la gente presentándome. Mucho gusto, mucho gusto, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿cómo están? Tartamudez. Pues no. Porque no es algo que me defina. La segunda característica es, como no me define y como es algo que está fuera de mí, no es algo malo. Porque siempre nos han enseñado que hay que luchar contra las limitaciones y hay que enfrentarlas y hay que irnos de frente con ellas y pelear. Y yo te digo no. Porque entre más las enfrentas y entre más piensas que son algo negativo en tu vida, más en este caso les das un peso que no tienen. Es algo que siempre va a estar en tu vida y hay que darle el justo peso que tienen. Y la tercera característica que todas las limitaciones tienen y esta es una característica hermosísima, es que todas las limitaciones pueden ser algo más y se pueden convertir en algo más. El problema es que este, para convertirse en algo más, es un proceso complicado, difícil y muchas veces, casi siempre, doloroso. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decidimos no tomar un riesgo? ¿O no asumir algo que tenemos que asumir? Una responsabilidad en nuestra vida. Yo me acuerdo perfectamente porque pensé muy joven. Cuando yo iba en la primaria, por ejemplo, y nos tocaba leer a todo el salón y era así como, vamos a leer una fila por una fila por una fila por una fila y cada punto vamos a cambiar y sigue la persona de atrás. Algo que nos encanta a los tartamudos, por cierto, es leer y leer en público. Nos fascina. Y algo que me encantaba a mi corta edad en la primaria, pues era leer, lógicamente. Y como algo que me encantaba, pues me ponía extremadamente, extremadamente nervioso y me sudaban las manos y me dolía la cabeza y el estómago se me hacía un nudo y las piernas empezaban a temblar y sentía que se me iba la respiración completamente. ¿Qué hacía entonces yo? Contaba a mis compañeros y contaba también cada punto. Y cuando sabía que me iba a tocar, dos puntos antes, me salía corriendo y me encerraba en el baño. Y me quedaba ahí diez minutos con esa sensación de no poder ni hablar, ni respirar, ni caminar, ni nada. Y me quedaba encerrado hasta que sabía que había pasado el tiempo. huía de mis responsabilidades. ¿O cuántas veces, por ejemplo, fingimos ser una persona que no somos? ¿Por miedo? ¿O por el qué dirán? ¿O por querer encajar incluso? Yo recuerdo también en la secundaria de las primeras veces que empiezas a salir con tus amigos, con tus conocidos. Y vas a una cafetería y pides un café o pides una comida y la persona que te toma tu orden te pregunta ¿cuál es tu nombre? Por lo general ustedes responden tal. Yo siempre respondía Sergio, Felipe, Luis. Porque no podía ni pronunciar mi propio nombre porque tartamudeaba al pronunciarlo y eso me daba pavor. A mí me daba mucho favor conocer a alguien nuevo porque la gente siempre te dice ¡Ah, preséntate! y eso hacía que me pusiera extremadamente nervioso y que todo esto que les platiqué cuando pasaba la primaria volviera otra vez a pasarme. Aquí en las piernas, aquí en el estómago, en la cabeza, me faltaba el aire, no podía respirar durante muchos años. y un día mi papá, muy sabio por cierto, llegó un día y me dijo, me dijo ¡Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Te metí a un curso. ¡Ah, perfecto! ¿De qué? De oratoria y hablar en público. Y yo le dije ¡Oye, papá, si te acuerdas que tu hijo es tartamudo, ¿verdad? Nomás, no se vaya a hacer que se te olvidó. Me dijo ¡No, no te preocupes! Es con un amigo mío y te ver muy bien. Y ya lo pagué. Dije, bueno. Fui a ese curso de oratoria y lo primero que nos dijo la persona que estaba dando el curso fue van a pasar al frente a hablar en público y se van a presentar. Dije, ¡Uh, me encanta! Y me van a decir qué es lo que más les gusta de este tema de la oratoria. Perfecto. Agarré una hoja de papel, escribí los tres puntos, caminé igual por un escenario como lo hice hace unos minutos. Me paré, me planté firme, respiré hondo y empecé. Buenas tardes. Mi nombre es José Diego Caballero Ibarra. Actualmente tengo 16 años y la verdad es que no me gusta la oratoria y no me gusta hablar en público porque me pongo extremadamente nervioso y porque yo soy una persona que tartamudea muchísimo. Y yo lo único, pero lo único que quiero de este curso es que pueda hablar de una manera mejor y fluida. muchas gracias. Me senté en mi lugar y ya no estaba el nudo en el estómago y ya no sentía que la respiración se me iba y ya no me dolían las piernas y la cabeza y sentí en mí un fuego que nunca había sentido porque era la primera vez en mi vida que logré hablar de manera bien y fluida. La oratoria para mí se convirtió en una terapia pero no sabía por qué hasta que un día lo descubrí. No se dieron cuenta que yo al inicio de la conferencia me pegué en la mano varias veces y que lo seguía haciendo constantemente. Esto que yo hago cuando me pego en la mano es porque me estoy contando constantemente. Como un ritmo, piensen en la música. La música tiene un ritmo y ese ritmo no cambia, es algo que se repite. Yo me di cuenta que para que yo pudiera hablar de una de una mejor manera cuando me ponía un ritmo, cuando me contaba salía mucho mejor y fluía mucho mejor. Yo logré entonces convertir mi limitación en oportunidad. Gracias a mi limitación hoy estoy parado aquí y no solo estoy parado aquí, me he parado en otros lugares a dar justamente cursos de cómo pararse a hablar aquí y de cómo hablar en público y de cómo estructurar discursos y redacción y muchas cosas que yo nunca pensé que iba a poder hacer porque yo soy, era y soy una persona tartamuda y quizá tú me dices pues no se nota. Casi. Todas las limitaciones se pueden convertir en una oportunidad. Yo no vengo a contarte la fórmula mágica o los cinco pasos para cómo poder convertir tu limitación en oportunidad, paso uno, paso dos, paso tres. No, porque eso no existe. Porque cada uno de nosotros tiene una limitación sea cual sea y existen muchos tipos de limitaciones físicas, económicas, etcétera. Mucho tipo de limitaciones. Por cada uno de ustedes existe una limitación completamente nueva y diferente. Yo lo que les quiero decir hoy es este contar y la oratoria me hicieron darme cuenta que lo podía convertir, que esta limitación se podía convertir en una nueva oportunidad para poder hablar mejor y para hacer lo que más me gusta hacer en esta vida que es hablar enfrente de públicos. Yo les diría una vez que sepan cuál es su limitación, perfecto, no la rechacen. Háganla, háganla no parte de ustedes porque no es parte de ustedes pero háganse pero háganse ustedes conscientes de que está y que siempre va a estar con ustedes y no piensen que es algo negativo porque no lo es porque no depende de ustedes y una vez que logren esto yo les diría descubran su contar cuál va a ser ese medio por el cual ustedes van a poder van a poder convertir una limitación en una nueva en una nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.